El Rally Maya 2016, que se corre en la península de Yucatán, es una realidad. En Mérida, Yucatán, los organizadores del evento marcaron prácticamente el comienzo de la actividad correspondiente al 2016. El Rally Maya México es un socio estratégico para la promoción a nivel nacional e internacional de la península de Yucatán. Expuso Saúl Ancona Salazar, secretario de Fomento Turístico de Yucatán. Los cientos de participantes en la internacional prueba de resistencia y regularidad para autos clásicos y de colección formaron parte de una cena de gala. Benjamín de la Peña, director general y fundador del Rally, destacó la relevancia de los apoyos por parte de autoridades y patrocinadores que hacen posible la realización de la prueba ya considerada entre las 10 más importantes del mundo en su tipo.